La Moda y el Glamour ¡Gracias! La Moda y el Glamour La Moda y el Glamour ¡Kim, no te entiendo nada! ¿Qué quieres? ¡Kim, espérate! ¡Vas a caer! ¡Qué me voy buscando! ¡Aguí para tomar las tóquidas! ¡Soy que te voy a hacer! ¡Mierda! ¡Ah, ya te entendí! ¡Quieres agua! Voy a buscarte un poquito. ¡Espera! ¡Ay, por sí! ¡Pero por qué me dejo solo! ¡No veo nada! ¡Eso que es otro recorrido! ¡Eso que es otro recorrido! ¡Y quiero ir por acá! ¡Que yo no veo nada! ¡Malditos las tóquidas! ¡No digo nada! ¡No sé que estoy cargando! ¡Que como que soy estúpido! ¡No veo nada! ¡Yo no veo! ¡Espera, espera! ¡Soy yo! ¡Soy yo, Kim! ¡No quieres saber esto! ¡Solo se cayó algo! ¡No te preocupes! ¡Quieres que estuve esto! ¡Yo no veo nada! ¡Kim, no te entendemos nada! ¿Por qué te pusiste este traje? ¡No te puse! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Me caí de lo mejor en solo! ¡Te vas a caer, Kim! ¡¿Por qué me dejo solo? ¡No te entiendo nada! ¡Súbelo de grada con cuidado, Kim! ¡Muy bien, muy bien! ¡No te tienen hecho calor! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no tienes que reírmelo! ¡Tengo mucha fe! ¡Ya me traes poquito de agua! ¡A ver, Kim! ¡No te entendemos! ¡Posa para la foto! ¡Quédate ahí! ¡Kim! ¡Puedes volver a la cámara, Kim! ¡¿De dónde?! ¡No se le dice! ¡Está hablando! ¡¿Qué es que está hablando, Kim? ¡Kim, ¿puedes volver a la cámara, Kim? ¡No veo nada! ¡No, no! ¡Ay, ¿qué quieres de tocar de este trago? ¡Yo no veo nada! ¡¿Qué sucede? ¡Ay, no! ¡Tiene hecho calor! ¡No estoy traguando la tela! ¡Déjame tocando el conón! ¡Ya está tirado! ¡No estoy... ¡No estoy traguando la tela! ¡Ah! ¡Ay! ¡No estoy traguando la tela! ¡No estoy traguando la tela!